Yo te conocí una noche justo antes de partir Al principio no sabía si era así o me parecía que me mirabas a mí Y ahora yo vengo a enterarme que te mueres por mí Quiero suspender el viaje, quiero cambiar el pasaje para quedarme aquí No me dejes así, tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así, que me vuelvo loco No quiero esperarme un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así Yo que tanto había buscado alejarme de aquí Viajar para cualquier lado para borrar el pasado que tanto me hizo sufrir Y aquí estoy con mi equipaje, sin saber qué decir Solo pensando en tu imagen y que el verdadero viaje está dentro de mí No me dejes así, tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así, que me vuelvo loco No quiero esperarme un poco, quiero mirarme en tus ojos y besarte así No me dejes así, tan cargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así, tan borracho y solo Tan lejos de tu mirada, tan cargado de palabras que no te puedo decir No me dejes así, tan cargado de palabras que no te puedo decir Quiero mirarme en tus ojos y besarte así Gracias por ver el video